Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás ya no te di Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida El papá del negocio El papá de la bachata El papá, dímelo Y yo sé que ustedes estaban esperando a Julio Clemente Pero esta es la telerealidad Y nosotros nos estamos aprovechando Le pusimos unos obstáculos para que no pudiera llegar E iniciar de manera distinta Y como Carlos no está aquí Y tampoco Iván Y tampoco Ventura Ivón y yo nos vamos a aprovechar Y vamos a hablar mucho hoy Vamos a estar tranquilos Vamos a estar tranquilos Atención banda De un tema del que sí tenemos que hablar Es del cólera Una enfermedad que se entendía erradicada En la República Dominicana Pero que ha resurgido para preocupar y atemorizar a la población Pero rápidamente el Ministerio de Salud Pública Ante esto que viene y que cruzó y se presume Que viene de un país que no tiene las más mínimas condiciones sanitarias Me refiero a la hermana República de Haití Bueno, ya hay una cantidad de casos importantes que se han presentado Y la sursa es el epicentro de esta situación Seis de los doce casos que han sido detectados a nivel nacional Mira Julio Paz No te dejes de tronar No te dejes de tronar Paz, sigue, sigue Seis de los doce casos que se han presentado a nivel nacional Y hay que anotar algo La sursa junto con Capotillo Atención otra vez, banda Atención, banda Atención, Julio Atención, Julio Atención, Julio Atención, Julio Mira cómo es ¿Cómo es? Esto hay que tener un swing, una vaina Atención, banda Atención, Moisés Arturo Larry Vamos a seguir con las informaciones No, pero oye Ven acá Esta información es importante La sursa y Capotillo tienen una particularidad Sí Es que son los dos barrios de la capital Con la mayor densidad poblacional Que son tradicionalmente de pobres Y el alcohol es una enfermedad de la pobreza Muy pobres Muy hacinados Y con muy pocas condiciones de vida 50 mil habitantes por kilómetro cuadrado En la sursa y Capotillo Sobre todo decir que en la sursa Pero ojo Atención, banda Atención, banda Ojo Y Mo reclama la banda Hay que decir Que además de la sursa Señores Por la contaminación de la Isabela Todos corremos peligros del colegio El show sigue saliendo para todos Vámonos, banda Vamos a comenzar Los tres se pusieron atención con la banda Primero Paz Luego Julio Luego Ivón Atención ¡Suscríbete al canal!